Gracias por continuar con nosotras en Foro. Vamos con más información aquí en la Ciudad de México. Por medio de una llamada al 911, una persona reportó un robo. Los hechos ocurrieron en un establecimiento en la colonia Nueva Atzacualco, esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Autoridades arribaron al lugar, sin embargo, en primera instancia no lograron su detención. 911, ¿cuál es la emergencia? Se estaban robando. Bueno, momentos después de cometer el robo, el presunto asaltante regresó al lugar de los hechos. Ahí los trabajadores del establecimiento lo reconocieron y comenzaron a golpearlo. Instantes después, una patrulla de la policía arribó al sitio y detuvo al presunto asaltante. Gracias. 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 Gracias.